¡Suscríbete! Creo que la gente que estamos en el activismo, en la solidaridad, que queremos saber cómo podemos atajar las causas en profundidad, ¿no?, de los desplazamientos forzosos, cómo podemos intercambiar ideas sobre qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Cuáles son las causas de fondo y cómo podemos desarrollar una actividad solidaria, horizontal, donde la gente inmigrante y refugiada sea protagonista de la propia actividad y que trabajemos, ¿no?, a mi parecer, por una solidaridad que es una agenda común contra el enemigo común, ¿no? Nada de ayuda humanitaria, nada de relación vertical, nada de devolverles la dignidad, sino simplemente son personas, son iguales, que nos preocupa lo que les está ocurriendo y que además el modelo económico, las empresas transnacionales, las empresas vascas también tienen responsabilidad en muchas de las cosas que están ocurriendo. Entonces creo que juntarnos, hablar, saber cómo se está trabajando la intervención directa con la gente, pero también la denuncia, la denuncia contra las fronteras, contra las causas, contra las políticas criminales de Europa y yo creo que también va a servir para un punto que ahora nos preocupa muchísimo, que es la criminalización de la solidaridad. Yo creo que cada vez la gente que trabaja en favor y a favor de personas refugiadas inmigrantes está siendo criminalizada a lo largo de toda Europa. 2019 es un año de elecciones al Parlamento Europeo. A mí me gustaría que empezáramos a debatir qué acción coordinada en el ámbito europeo podemos llevar adelante para que los candidatos y las candidatas al Parlamento Europeo se sientan interpeladas de una manera muy clara. Y me gustaría que indagáramos qué posibilidades de coordinarnos en una acción contundente, seria, donde quienes vayan al Parlamento Europeo se sientan interpelados y por supuesto que la Comisión Europea sepa que estamos en desacuerdo con sus políticas criminales. Y darles votos, y darles votos, y darles votos. En Estados Unidos, en el Sahara, deuda, en Palestina, Egipto, vergüenza y dolor, los modos honorarios ya me van, se quiebra otra voz. Entonces, a ver si conseguimos a futuro pactar esa agenda del 2019 y por supuesto aumentar la coordinación, aumentar el intercambio, aumentar las ideas, denunciar, organizarnos y confrontar. Pero también es muy importante establecer alianzas con las personas migrantes. En Estados Unidos, en el Sahara, deuda, en Palestina, Egipto, vergüenza y dolor, los modos honorarios ya me van, se quiebra otra voz. En los niños, 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 en los niños. La valoración que hacemos desde Iruña hacia Acogida es muy positiva. Han venido activistas y plataformas de muy diferentes territorios. Y bueno, ha sido un encuentro bonito para poder conocernos, para poder trasladarnos un poco las experiencias de solidaridad que estamos llevando a cabo. Hemos podido revivir todo tipo de experiencias de solidaridad, tanto en la frontera este, en la frontera sur. Hemos abordado el papel de las mujeres migrantes. Y bueno, la verdad es que ha estado repleto de ponencias muy interesantes y un enfoque siempre desde el respeto a los derechos humanos, desde el activismo. Cada vez están legalizando los gobiernos y los estados la vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, el Estado español, con la aprobación de la ley Mordaza, de facto legaliza las devoluciones en caliente, cosa que a todos los efectos es contrario al derecho internacional. Y por otro lado, cómo nos están criminalizando la solidaridad, cómo hay más de 45 activistas a nivel europeo ahora mismo con causas abiertas. Y ante todo esto, vamos a empezar a trabajar de manera coordinada y conjunta en campañas de desobediencia civil, entendiendo que cuando las leyes son injustas, nosotras tenemos que combatirlas con legitimidad. Y la legitimidad nos la dan los derechos humanos, nos lo da el apoyo mutuo a las personas y valores como la solidaridad y la ética humana. Dos mensajes queríamos lanzar del encuentro. El primero es que ahora más que nunca, Oray Niñoes Baño-Guellago, Onguietorri, bienvenidas. Queremos que Euskal Herria sea tierra de acogida real. Y por otro lado, que vamos a condenar y a combatir la criminalización de la solidaridad a todos los efectos.